En una colina, entre malanquiales, está la casita donde yo nací El azul del cielo, el agua del río, refleja el paisaje y dobla su paz Cerro es mi tierra, una enredadera, de fragantes flores, valles y caminos de lindos color Cerrano yo soy, cerrano nací, el cielo, mi tierra, mi puerto, mi patria, mi mar, mi luz Cerrano yo soy, cerrano nací, y no hay otra tierra más linda, más bella que mi gran Perú